¡Gracias! Todo está ok, vamos allá, con confianza, largo para adelante. ¡Tres, dos, uno, Belén! Ahí tenemos a Belén. ¡Belén, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido que dice Belén? ¡Dios, qué mareos! ¡Despacio! ¡Sí, por favor! ¡Venga, perfecto! ¡Arriba! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Belén? ¡Ay, madre mía! ¡Dios, me tiemblan las piernas! ¿Y qué has sentido? No sé, pensé que me mataba. ¿Y es la primera vez que saltas? Sí, 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 sí. Bueno, por lo menos me he lanzado con confianza, que yo pensé que me iba a quedar ahí arriba, sin saltar. ¡Ay! ¡Dios, no puedo andar! ¡Ay! ¡Uf!